Los fondos de inversión, al igual que los mercados, han ido a la baja por todas estas incertidumbres que hemos tenido en las últimas fechas, sobre todo también en el último semestre del año pasado. Y para comentar cómo está el esquema de esta industria y también dónde puede haber ahora mismo oportunidades en mercados desarrollados o en emergentes, vamos a repasarlo con José María Luna, que es director de análisis de Arkea Profim. ¿Qué tal? Una vez más encantado de recibirla aquí en este espacio. Pues el placer es mío, es un placer enorme y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, como siempre un placer y vamos a hilar con la primera pregunta que tiene relación con lo que estaba comentando en la introducción y es que la industria de los fondos de inversión en el último semestre del año pasado tuvo un descenso patrimonial y quería preguntarles y con todo este esquema, también con los reembolsos que estamos viendo, ¿va a ser una tendencia que se va a mantener en este año, pese a que en enero sí que ha habido un cambio positivo en el patrimonio, digamos, de los fondos de inversión? ¿O si la tendencia a la baja ha empezado, al igual que también estamos viendo en los mercados? Bueno, evidentemente el inversor de fondos, igual que de otro producto financiero, no es ajeno a la realidad que se vive en los mercados de capitales, es decir, si el entorno es positivo, pues se anima más, cuando el entorno es más negativo, pues evidentemente llega la preocupación, incluso puede llegar el pánico. Yo creo que el inversor en fondos de inversión hay dos tipologías muy claramente diferenciadas. Está el ahorrador y a su vez inversor en productos financieros, entre ellos fondos de inversión, y ese es más fiel, es más fiel al producto y cuando un vehículo o una tipología de producto no va bien, se apoya en un asesor, se apoya en los medios que están a su alcance o en sus propios conocimientos y lo que va es buscando alternativas, pues en función no solo del perfil de riesgo de él, sino de la coyuntura de mercado. Pero también es verdad que hay muchos ahorradores que no son fieles a los fondos de inversión, ni son fieles a los fondos de inversión, ni son fieles a las acciones, ni son fieles a los bonos, etcétera, etcétera, sino son ahorradores que van recayendo en cada uno de esos tipos y clases de productos financieros, bueno, pues unas veces por moda, otras veces presionados por la baja rentabilidad de otros activos, porque no lo olvidemos. En el caso español, lo que más predomina es o el depósito, la cuenta de efectivo, la imposición a plazo o el ladrillo. De ahí que nos explique o que quede muy claro que a pesar del incremento que ha habido y ha sido muy notable el incremento del patrimonio en fondos de inversión, pues también ha ido creciendo el dinero en efectivo y de hecho es una de las principales posiciones dentro de lo que sería la riqueza de nuestro país, es decir, estamos hablando de porcentajes muy elevados. Incluso, insisto, a pesar del incremento que ha habido del dinero en fondos de inversión, pero luego además se da otra circunstancia. Después de la crisis económica y financiera, en esta era post-crisis, yo la calificaría sobre todo la zona euro, con posibilidades de recaída, estamos viendo lo que pasa en Alemania, mucho más crudo la situación en Italia, pues el sector inmobiliario, sobre todo en el caso español, pues ha tenido un cierto despertar y evidentemente, claro, es algo que se toca y es algo que el inversor, ya digo, mucho de ese tipo de inversor o de ahorrador que conoce menos los mercados financieros, que le es más ajeno, que la terminología no tiene esa educación financiera, ni tampoco está a veces muy abierto a ella, pues al final vuelve a buscar los orígenes de dónde coloca el dinero. Entonces al final ve que el sector inmobiliario le funciona, la ha funcionado en el pasado y vuelve a posicionar su dinero o en liquidez o va hacia el ladrillo. Y yo creo que este año, de hecho, incluso las inversiones inmobiliarias es muy probable que todavía siga atracción y siga recabando dinero, aunque habría que ser mucho más selectivos. Alquidez, pues estamos viendo que sigue incrementándose, ¿no? Y digo esto, y ahora me centro un poco en los mercados, es porque ya no solo falta educación financiera, sino lo que falta es asesoramiento, no colocación de producto, sí hay oportunidades. Y es curioso porque hemos visto efectivamente un rally de principio de ejercicio, muy parecido al del año pasado, muy espectacular, muy positivo, pero ha sido un entorno de buena evolución de mercados de capitales, pero que no ha venido acompañado por un mejor sentimiento del inversor. Es decir, los volúmenes de contratación, tanto en la parte de bolsa como la deuda, por ejemplo, corporativa a nivel mundial, no han sido como en otros momentos después de unos batacazos como los que tuvimos en diciembre. Y en ese sentido, yo creo que todavía hay miedo. Es decir, hay gente que todavía está prudente, cautelosa, y no me parece mal, pero una cosa es eso y otra cosa es no ver o ser ajeno a esas realidades o oportunidades que surgen en el mercado. Y las hay, créanme, sí las hay, pero los hay tanto en los mercados de deuda, en el mercado de divisas, como por supuesto en el mercado de renta variable. ¿Que hay que ser selectivo? Claro que hay que ser selectivo. No cabe duda que hay que serlo. Ya no vale todo. En la parte de bolsa hay que apoyarse sobre todo en compañeras de calidad. A nosotros, por ejemplo, nos encantan las empresas que sean fuertes, que estén reduciendo su deuda o que tengan poca deuda. Empresas con una buena rentabilidad por dividendo. Nos apoyamos sobre todo en productos globales. Vemos con mejores ojos, hablabas antes de emergentes, luego si querés lo puntualizamos mucho más, en emergentes. Pero en la parte de deuda, yo creo que hay ineficiencias como consecuencia de las ventas masivas que se dieron en el pasado ejercicio, que ojo, que yo creo que se pueden aprovechar a través de productos bien gestionados. ¿Algo ha cambiado? Sí ha cambiado. Y eso es lo que uno tiene que darse cuenta. En octubre de 2018, la propia Reserva Federal norteamericana avisaba de que iba a haber una subida de tipos de interés, que se produjo, y avisaba de que este año iba a haber subidas de tipos de interés en la parte de Estados Unidos. El discurso ha cambiado. De hecho, recientemente, hasta la señora Yellen ha apuntado a la pregunta de ¿puedo haber movimientos en los tipos? He dicho sí, claro. Incluso en los próximos movimientos puede ser a la baja. ¿Y en Europa también? Bueno, en Europa es que no tenemos... Aquí no se puede normalizar la política monetaria. No se puede subir los tipos de interés. Yo creo que retirarse ahora mismo por parte del Banco Centro Europeo, yo creo que sería una temeridad. Yo creo que tampoco Draghi, para lo que le queda, pues no creo que vaya a tomar esa decisión. Es decir, no los veo los bancos centrales encendiendo las luces de la fiesta y decir, se acabó. Se acabará por otras cosas, pero no por la actuación de los bancos centrales. Y eso ha cambiado. Lo que ha cambiado respecto al año pasado. Luego, otra, el miedo a una recesión económica. A nadie se le escapa que estamos en un entorno de desaceleración económica. Ahora bien, hay zonas del mundo que evidentemente lo van a pasar y lo están pasando peor, pero otras que todavía son más resistentes. Ahí es donde uno tiene que fijarse. ¿Dónde está la resistencia? Y luego, algo muy importante, donde hay compañías, como decía antes, bien porque quieren invertir en su deuda o bien porque quieren prestarles dinero o bien porque quieran ser accionistas de las mismas, que en un entorno de bajo crecimiento económico, con una inflación controlada y, sobre todo, algo muy importante, con unos bancos centrales que no, insisto, van a encender la luz para que se apague la fiesta o se acabe la fiesta, pues puedan seguir ganando dinero. Yo creo de verdad que hay oportunidades. Eso ojalá haga que todos los que nos dedicamos a la labor de asesoramiento financiero seamos capaces de transmitir con ilusión, con objetividad y con pasión dónde existen realmente esas oportunidades para evitar que siga habiendo el patrimonio de los fondos se siga desangrando en cuanto a reembolsos. Si no lo somos capaces y seguimos colocando el producto de escaparate, seguimos lanzando productos cuasifondos como pueden ser los garantizados, damos alternativas muy peregrinas que son muy asimétricas en rentabilidad y para ganar poco se puede llegar a perder mucho dinero, etc. Es decir, hay colocación y no hay asesoramiento objetivo, realmente no se está haciendo un buen trabajo y entonces, evidentemente, la situación no es fácil, los mercados de capitales, y evidentemente va a ser compleja, va a ser un año de nuevo, donde la volatilidad va a ser algo muy presente en el día a día y eso puede hacer que los inversores, como decía antes, ha habido una subida en la bolsa, no ha habido acompañado por una confianza del inversor, pues hay alguno, sobre todo la parte de los más defensivos, por perfil de riesgo, que se cansen, que vean que no ganan dinero en la parte de renta fija, han descubierto que la renta fija se puede perder, les da miedo la bolsa, y entonces opten por deshacer sus posiciones en fondos y buscar otras alternativas. Pero no es un mal endémico solo de los fondos, es de otros productos, los pasan los planes de pensiones, se está pasando en otros vehículos, con lo cual el sector tiene que estar muy despierto a atender, yo creo, insisto, a fomentar la educación, el asesoramiento, porque realmente sí hay oportunidades. Y una segunda temática que lo hemos comentado anteriormente, es sobre emergentes en relación a desarrollados, hemos visto estos riesgos de desaceleración que tienen los mercados desarrollados, hay regiones emergentes que también, pero hay otros que sí que hay buenas expectativas, al menos por parte del FMI. Entonces, quiero preguntarle si con este esquema, con algunas regiones que sí pueden comportarse bien, que pueden hacer reformas y que hay algunas buenas compañías dentro de esos países, si es momento de apostar más por estos mercados, más que por países desarrollados que, es verdad que han abaratado sus valoraciones, pero que lo tienen más complicado este año por todo esto que hemos comentado anteriormente. Sin duda alguna. Vamos a ver, en el caso del mundo emergente, le pasa con el mundo desarrollado, no se puede homogenizar, es decir, hay diferencias entre Vietnam y Ecuador, hay diferencias entre China y Brasil, hay diferencias entre Argentina y lo que puede ser Sudáfrica, es decir, hay cosas comunes y otras que no lo son. Con lo cual, cuando se habla de mercados emergentes, no se puede meter a todas en el mismo saco. Dos, he dicho algo antes muy importante, ha cambiado algo. Lo que antes era un viento que lo teníamos de cara y adverso para volar, ahora lo tenemos un poco un viento de cola, y es en el sentido de que nos favorece, que es la actitud de la Reserva Federal Norteamericana. Y eso cambia. Y cambia en el sentido de que si la Reserva Federal Norteamericana no sube tipos, los tipos de mercado, a su vez, no repuntan, sino se contienen, incluso bajan. El dólar no se aprecia. Evidentemente, las divisas emergentes, hay muchas de ellas que ahora mismo, por valoración, es que están baratísimas. Con lo cual, ojo, porque puede haber oportunidades en inversión emergente, no solo en bolsa, sino también en deuda. De hecho, nosotros recomendamos a determinados perfiles de riesgo deuda emergente de corto plazo a través de algunos productos de algunas gestoras, a lo mejor no muy conocidas, pero que tienen productos muy interesantes. Estoy recordándome a lo mejor de Finisterre, o me estoy recordando de Asmor, por ejemplo, como casas no muy comunes en las carteras a la hora de verla, pero son productos que son muy interesantes. Combinan divisa fuerte con divisa local. Segundo lugar, la renta variable. Claro, la renta variable. Si resulta que vamos a mercados baratos, y además, porque lo están, muchos de estos mercados no tan dependientes de las materias primas, si encima, como digo, no entramos en un escenario de recesión económica, sino en un escenario de desaceleración, que todo el mundo no hacemos más que hablar. Hay desaceleración, que sí, hay desaceleración. Todo eso está consensuado, todo eso está en el precio. Donde no está en el precio es si va a ser el ritmo, si va a ser más fuerte o menos en cuanto a lo que es la desaceleración económica. Pero si creemos, uno, que no vamos a entrar en una recesión económica mundial, dos, que las medidas de estímulo que se están adoptando en determinados mercados emergentes, China o Brasil, van a funcionar. Hemos visto como las agencias de rating han mantenido estable la deuda, en este caso, de Brasil. Pero estamos viendo como, a pesar de los datos malos en China, de desaceleración económica, las expectativas no son tan malas a futuro. Y luego, si creemos que Estados Unidos y China pueden llegar a un cierto acuerdo a nivel comercial, en un mundo donde hay una desaceleración, también incluso en el tráfico comercial a nivel internacional, yo creo que se abren oportunidades. Sí, para los inversores más dispuestos a asumir riesgos, hay oportunidades en el mercado emergente, tanto en la parte de renta variable como en la parte de deuda. En la parte de deuda, insisto, nos gusta más los tramos de corto plazo, donde no nos iríamos a tramos más de largo, o de divisa fuerte, o divisa fuerte con local currency, bien gestionados, y la parte de bolsa, o globales emergentes, o Asia excluyendo Japón. Es porque ahí es donde todavía vemos, o vemos mucho más potencial de recuperación. Menos países emergentes exportadores de materias primas, más países emergentes, que antes, yo cuando era pequeño, veía los juguetes y ponía made in, emerging market, made in China, made in algún país, Taiwán, etcétera, y ahora lo que nos viene de allí son productos de muy buena calidad, con lo cual ya compiten con el primer mundo. Y luego otra temática, hablantes de temáticas, ¿no? Se habla mucho de las temáticas de la longevidad, o de los nuevos hábitos de salud. Esos preocupan el primer mundo. ¿Creen que no preocupan el mundo emergente? Se lo digan a los indios o se lo digan a los chinos. Lo dejo ahí con un poco de reflexión, porque cada vez se ven más fondos globales que están invirtiendo, a lo mejor, en compañías de gestión de hospitales en la India, o incluso, bueno, pues en el ocio para tercera edad en Macao, en el caso de fondos en China. Pues nos vamos a quedar con toda esta visión. Como siempre, un placer contar aquí con usted. De verdad, el placer es mío. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo y recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica de mercados y fondos de inversión en Fans & Markets de dirigentesdigital.com.